Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos como siempre a mi canal. Todos los días a las 12 intentaré traeros contenido bien de Among Us o de cualquier otro gameplay. Además, ahora hago directos en Kik. Todos los domingos podréis ver estas partidas que subo a Youtube en Kik de Among Us. No os lo perdáis. Suscribiros si os gusta el contenido. Quiero ver vuestros likes y recemos para que me toque impostora y mate a todos. Así que vamos. Fais no te va a tocar nunca. Me toca con Zairon, vamos. No, 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 no. No, 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 no. A ver, a vayan quita la luz. Me he metido por el laboratorio a hacer una misión de esta de activar un interruptor y me encontró abajo a lobo muerto. Sin luz, no he visto a nadie. No me he cruzado con nadie, no he visto nada. ¿Y estaba en electricidad, Roa? ¿Dónde has dicho? En laboratorio. ¿El laboratorio? Por ahí, por específico, me he cruzado a alguien. No. Pues, Arwa, me extraña que no me haya visto porque yo estaba contigo. Es que no hay luz. Pues, no te he visto. No había luz y no te he visto. No hay luz. Y eso que sea amarillo, que anda que no llamó la atención. Tú, vale, que te camufle, que vas de negra. A ver, lo bueno es que luego va a ser el ángel guardián, que lo que quiere. Sí. Iron, no mientas. Estaba todo oscuro y yo era negro. No me viste. ¡Uh! ¡Uy! ¡Es maelo, eh! ¡Es maelo, maelo! ¡Es maelo! ¡No, no, no! Lo vi en la administración, o sea, que estaba en la otra punta. Ah, vale, pues, di las cosas claras porque yo iba a papotarrollar, ¿eh? ¡No, no! ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver, entonces, ¿quién no ha visto Aroa también por ahí? ¿Sappu, lo has visto tú? Es que yo no he visto, Sappu. ¿Y tú has visto el cadáver? ¿Cómo no hay luz? Yo no he visto el cadáver. ¿Se me oye? ¿Cómo me vas a ver si no hay luz? Sappu, por favor. Vale, estaba hablando y no estaba... No se me oía. No estaba muteo. ¿Qué pasa, Leo? ¿Cómo coño, Sappu, ha podido ver Aroa si estábamos todos que no veíamos tres en un burro? ¡Gracias! ¡Entonces es el impostor! Porque el impostor no es que puede ver. No, yo pregunto... Si está cerca, también te salen los nombres, igual que yo he visto a Mal. Sí, pero ahora... No, pero Aroa dice que no lo ha visto. Si Aroa no lo ha visto, no lo ha visto. Yo me asento. A ver, os lo pongo fácil. Cuando queráis podéis votarme. Os hace ilusión, ¿verdad? Ya está. Ah, vale. Tranquilo. Pero Aroa yo te ha votado. Es que no te viste, Capu. No, no, yo no tengo ni idea. Yo voy a esquipear. Es que te lo juro. ¡Uy, Sappu! Gracias por el voto, Sairon, eh. Muchas gracias. No, no serás tú. Gracias por el voto, Sairon. Sí, hombre. No, es mentira. Me he votado a mí mismo. No, no voy a decir una cosa. No voy a hacer ni una misión. Voy a estar todo el rato con Asesino a ver si tienes huevo de matar. ¿Cómo te va a matar si ya estás muerto? No, no. Es que tu las cosas tan bien este hombre. ¿Por qué se cierra la puerta? Nada. Voy a buscar gente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero... ¿Por qué me fijas a dormir aquí? No sé si aún. Espero que no me hayan visto. Si hubiese esperado solo un segundito más, hubiera podido terminar la faena. ¿Cómo? Que estaba subiendo un archivo. Si hubiese esperado solo un segundito más, hubiera podido subir. Ah, vale. Vale, perdona, no reportaré cadáveres. Eso es. A ver, fuimos a arreglar la luz. La arregló Eloy y Eloy estaba fuera. Digo, pues me voy. Vuelvo y cuando vuelvo estaba Arroa viva como haciendo una misión. Me voy otra vez y veo que Leonar ha pensado lo mismo que yo. Que estaba vigilando o me ha parecido que estaba vigilando. No, yo estaba con lo de la gasolina de los motores. Me he ido a hacer una misión al laboratorio, la he hecho y he vuelto. Pero cuando estaba yendo hacia el laboratorio, vi a un maelo meterse a la alcantarilla. Fui hacia mi izquierda y ya estaba el cuerpo muerto. De Arroa. Pensando mal, pensaría en Eloy y Aileen o Eloy y Leonar. Pero creo que es Eloy. Y no la tenemos que jugar porque solo hay dos asesinos aún. Vale. Así que ir deduciendo a los demás. Vale, yo... Espera, espera. Yo creo que lo más inteligente es hacer esto. Pito, pito, gorgorito. ¿Dónde vas tú? Vale. A ver. ¿Algo que decir todos? ¿Inteligente? Que no sea pito, pito. No, pito, no. A ver, si tú... Vamos a ver. Yo, por ejemplo, a Arroa no me la he cruzado, no la he visto. Entonces, si tú, si dices que el que más cercano a Arroa era Eloy y luego estaba muerta, yo pienso que tiene que haber sido él. Eloy y Leonar. Eloy y Leonar. Ah, vale, Leonar, vale, vale. Pues entonces tenemos que elegir a uno de los dos. Leona, votamos por Leona. ¿El imbécil o el pájaro medio lobo? A ver, yo pienso que es el Leona. A mí el mejor descubrón es que yo estaba con la gasolina y podría haber matado perfectamente a Zairo, que estaba ahí dando vueltas. Ah, vale. Y luego, cuando he terminado con la gasolina, me he ido hacia armamento. Ahora mismo estaba dos, eh. Amaelo y Aroa. Sí. Buah. A mí no sé si me podía matar. Amaelo no sé dónde está. Sé que se ha metido en la alcantarilla. O sea, a lo mejor sería el asesino. Yo no lo he visto. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Aileen y Zairo. ¿Por qué no? No, porque yo no me voy a acusar a vivirme, coño. Yo no soy. Yo no he visto nada. Oye, Campleda. Toma por el culo. ¿A qué tenés suerte? He votado a Eloy. He votado a mí mismo, ¿por qué? Tiri, tiri. ¿Vos góselo? Bueno. Adiós, buenos días. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. A tomar por culo. Adiós. Adiós. Vale, entonces ya está claro. ¡Bien! ¿Qué me la dio el cabrón? No. ¡Bien! No. No hay nada más.